Cuba Información Reina Luisa Tamayo, miembro de las famosas Damas de Blanco y madre de Orlando Zapata, el preso cubano que falleció en 2010 tras una huelga de hambre, acaba de aparecer en Miami en un acto público junto al terrorista Luis Posada Carriles. Autor confeso, entre muchos otros, del atentado del avión civil cubano que en 1976 provocó 73 víctimas mortales. Los mismos grandes medios que durante meses presentaron a Reina Luisa Tamayo como una pobre madre víctima de hostigamiento político, ahora callan su connivencia con la ultraderecha anticastrista más violenta. Son los medios que silenciaron, en medio de una gigantesca campaña contra el gobierno cubano, que su hijo Orlando Zapata no se encontraba preso en Cuba por actividades políticas, sino por diversas agresiones violentas a ciudadanos cubanos, y sometieron a un linchamiento mediático sin paliativos, a quien se atrevió a decirlo públicamente, como el actor español Willy Toledo. Los mismos medios que hablaban sin la menor prueba de supuestos maltratos a Reina Luisa Tamayo, silenciaron también como en noviembre de 2010 colaboradores directos de esta dama de blanco agredieron violentamente en la ciudad de Vanes a varios manifestantes revolucionarios que tuvieron que recibir atención médica. Yo le grité, viva Fidel, y me agredieron. Me fue uno vestido amarillo, me fue arriba, después otro, y cogieron hasta piedras para tirarme piedras. No miraron ni que el niño mío de dos años estaba parado al lado de mí ahí. Entonces no se fijaron en eso. ¿Hasta cuándo se va a estar aguantando esta cosa esta gente? ¿Hasta cuándo? Son los mismos medios que evitan informar, a pesar de todos los informes desclasificados, de que el gobierno de Estados Unidos protege al citado Luis Posada Carriles, el mayor terrorista del hemisferio occidental, quien fuera agente de la CIA durante años, y colaborador de la policía política de varias dictaduras militares de América Latina. Y que callan también, increíblemente, que ese gobierno mantiene en prisión a varios ciudadanos cubanos solo por tratar de evitar desde Miami sus atentados terroristas. Recordemos cómo Reina Luisa Tamayo hacía su entrada a Estados Unidos en junio de 2010. La gracia al pueblo de los Estados Unidos, al gobierno y a todas las personas que han luchado para que hoy nosotros, esta familia, se encuentre en un país libre y que la ceniza de mi hijo descanse en paz. Curiosa paz la que preconiza esta ciudadana, que enterró a su hijo junto a los mercenarios que trataron de invadir Cuba en 1961 por Bahía de Cochinos, que pide en cada entrevista más sanciones y más bloqueo económico a su propio pueblo, y que ahora da su apoyo público a uno de los mayores fanáticos y criminales de la historia reciente del continente. Un retrato perfecto de la verdadera naturaleza de las Damas de Blanco, un grupo creado al amparo de los fondos de Estados Unidos y cuyas vinculaciones a la extrema derecha, a pesar de la censura de los medios que las protegen, son cada día más evidentes. ¡Mentiroso!